Vamos a Lina, la falla de la Chacantaya, brilla más que nunca. Ya estaremos conociendo también sus actividades que van llevando adelante. Nosotros con mucho gusto ahí estaremos presentes. Como tiene que ser, Sierra la Cropa, su señor fundador, el señor Eliseo Chejo y su señora esposa. Qué lindo ver a un folclorista nato, 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 que ama su fraternidad y más que todo el folclore. Seguimos avanzando. Muy bien, esta es la última fraternidad. Muy bien, ya vamos a dar inicio. ¿Qué le llega a los fanáticos? Que el día de hoy son nuestros protagonistas. Estamos hablando de la probabilidad, fanáticos del folclore. Vamos a recibir la visión 2019, a sus fundadores, patrinos, honorarios, a cada uno de los bloques. No me olvides también que nuestros queridos pasantes, los super combates de oro internacionales, fanáticos. ¡Vamos a Liza! ¡Sigue firme! ¡Ya se acerca! Soy buen ámbito, por mis venas corren en la sol y amarillo. Soy buen ámbito, al ritmo de esas melodías van a ingresar nuestras hermosas guías. ¡Atención! Queridas fraternidades invitadas, en esta oportunidad hemos hecho, repetidamente, les hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes, con mucho cariño. Y hoy, ustedes también, devolvemos ese aplauso, recifro con que hemos tenido para con ustedes, porque es una fecha muy especial para la Rottería Betadero Fanático del Folclore. Su gran recepción social número 11. Y lo recibimos al son de la Real Magistral. Es decir, que recién a vuestra bienvenida, sí, a las leyes, 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 a la señorita Jocelyn Jura, y su princesa Micaela Antoces. Bienvenidas, 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 bienvenidas a los fanáticos, y representantes de la Federación, que en 18 fraternidades forman parte. Como cada año, hay una nueva reina, y este año es Jocelyn Jura. Esa es la bienvenida, Jocelyn Jura. Los presentamos como se ven en aquella guía, señoras y señores. Verónica Castillo. Érica Espejo. Giselle Jura. Xoxi Vilca. Beatriz Flores. María Apaza. Nuestras guías de la fraternidad verdadero fanático del folclore de Buenos Aires. Acompañan las guías de la gestión 2018, una década más fanáticos que nunca. Viviana Michoá. Ana Liga Quispe. Karin Dayana Quispe. De esta manera, la plena mayor de Corichu y más bloques de señores ya están creciendo. Si hablamos de la plena mayor, queremos felicitar el enorme trabajo de sus delegados, el señor Renián Casi y la señora María Vejano. Y cantamos. A ver. Soy fanático, soy fanático. Por mis penas corren el azul y amarillo. ¿Somos qué? ¡Más fuerte! ¡Una vez más! Señoras y señores, ¡qué momento estelar! El reloj marca las 15 horas con 49 minutos y con una temperatura de 16 grados. Iluminados, como dice acá la barca, por el Tata Inti. Estamos recibiendo a los fanáticos del folclore en su enorme recepción social. Esa, la plena mayor, Corichu y más. ¡Bienvenidos! Muchas gracias a Hernando Sur por la foto. ¡Sí, tenemos que cantar fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos con otro bloque! A ver, estamos los de manera también en bloque. ¡Primos dinámicos! A sus delegados, señor Brian Quispe, señora Elisabeth Durante. ¡Empio y Fagilo, Delian Córdoba! De esta manera estamos recibiendo a cada uno de los bloques. Está el bloque de señoras, de los verdaderos nuevos fanáticos. ¡Ey, un saludo para el delegado del señor Ernesto Ampiasi, la señora Jenny Laura! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Que aquí aparece ¡Fanático con su hinchada! ¡Ey! ¡Fuerte! ¡Fuerte!